Espirulina Cápsula Tiene 18 aminoácidos y muchas vitaminas que son necesarios para el cuerpo humano Su contenido de beta caroteno es 20 veces el de la zanahoria Su contenido de clorofila supera varias veces el de las verduras corrientes Su rico contenido en ácido linolénico puede regular diversas funciones fisiológicas del organismo Por ello los especialistas dicen que un gramo de espirulina equivale a un kilogramo de frutas y verduras de toda clase Las espirulinas cápsulas que son elaboradas cuidadosamente siguiendo una tecnología científica moderna Tienen un alto valor nutritivo y función alimenticia Favorecen el crecimiento saludable de los niños y sus vitaminas completamente naturales Pueden complementar las fuentes de nutrición de los niños con aficiones exclusivas hacia determinados alimentos Mantienen el vigor anímico de las personas adultas Aumentan la vitalidad de todo el sistema nervioso humano y mejoran la función hepática En 1974 la conferencia mundial de las Naciones Unidas sobre los alimentos Reconoció de manera unánime a la espirulina como preservador de la salud de alta categoría El organismo de las Naciones Unidas para los alimentos y la agricultura FAO Considera a la espirulina como el producto ideal del mañana para la preservación de la salud En 1996 tuvo lugar en Chengai, Yunnan, China El primer simposio internacional sobre la espirulina Y los especialistas participantes reconocieron a la espirulina como un producto que atravesará el umbral del siglo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!